Oye, pero qué cosa, ahí están pintados los barranquilleros, siempre es lo mismo, que quieren la mejor fiesta, que quieren la mejor comida, que quieren la mejor ciudad, que quieren lo mejor de lo mejor, pero por supuesto, por eso es que los amo mi gente de mi barranquilla linda. Pues hemos elegido a ocho de las mejores cocineras tradicionales de la arenosa y también las hemos juntado con ocho grandes cocineros de la ciudad. Juntos han creado un montón de platos deliciosos. ¿Cuál es el plan? Ir hasta el malecón del río este sábado y domingo a partir de las dos de la tarde, la entrada es completamente libre, elegir los platos, antojarse, apoyar a las cocineras tradicionales, puritos platos que tienen ese saborcito guillero y delicioso. Cosechando Sabores Barranquilla, una invitación de Discovery Home and Health y el Food Network. Oye, pero qué cosa con ustedes, se los dije, que siempre quieren lo mejor. Cosechando Sabores Barranquilla, 23 y 24 de noviembre, aquí en El Malecón.